¿Qué onda? ¿Qué onda gente que nos está viendo? Bueno, aquí andas, no, este, todo lo ponemos con mi cuenta, así que, no pude hacer la presencia, así que no se ha jugado, y vamos a empezar. Muy bien. ¿Qué me lo compensa? No sé de qué. Tienes que estirar más fe en el salón. ¿Qué me lo compensa ahora? No, porque que estás tirando. Vamos a hacer. Muy bien. Vamos a cerrar un salón. Vale, no te salgo. Vamos a ver. ¿Qué haces, Puto Drake? Ah, me han entrado aquí, un tesoro Perfecto ¿Cómo se hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Puto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? nada no me habéis a ver mi puta de hacer coches ¡Ay, güey! ¿Pero no estás de acuerdo? ¿No funciona? ¿O podremos sustentar? Apuesto a que puedo trepar por ese examen Déjame lamentar, te vas a sentir bien y vas a saber ajeno Sí, está bien y no provoque su incendio Cuando con esas aviones te compite ¡Gera! ¡Gera! ¡Ya se apta! A ver, aquí acá... No hay nada... ¡Oh, qué putazo! ¡Ah, mierda! ¡Oh, eso! ¡Muy bien, atrás! ¡Le dispararé a los Sansegura! ¡Dije Sansegura! ¡Dije Sansegura! ¡Dije Sansegura! ¡Muy bien! ¡Estás bien! ¡Bien, bien! ¡Tenemos que estresar el castillo y llegar hasta la próxima vez! ¡Aquí aquí corremos en nuestro botón! ¡Aquí aquí! ¡Aquí aquí está! ¡Aquí aquí está! ¡Aquí aquí está! ¡Aquí aquí está! ¿De dónde? ¿En la ventana? ¿En la ventana? ¡Ah! ¿No me acuerdo de tu cliente eso? ¡No! ¡Yo iba a decirte eso! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Es fácil! ¡No! ¡No! a ver toque si salto ahí si se va ahí a ver tengo una idea si no ni un puto asesor chen las amadas ay 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 muy bien aquí vamos pues así ¿Quién? ¿Aquí cae un tesoro, no? Imagina No Ah, va a salir ¿Ahora esto sirve? Vamos A la mierda La cara de la Moneda Ya anda con la cara Vamos Vamos A ver Ah Ya me acuerdo Si no Acá van a pedirle No 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 Me parece que se que vamos a pasar por aquí Si Sí Ya está Cuidado Esperas un grito Oh! Esa suena a ser tijol Vamos a ver Ok, aquí está A ver Sí, ya la vi, ya la vi Vale, vení a hacer acá Sí, aquí mira Cuatro caballeros, un ancho, un escudo, una espada y un usuario Los que están en esta sala Deberíamos mirar cada caballero que miren la dirección correcta Sí, pero se han desalzado Muy bien A la mierda Cuántos años No vuelvo a subir aquí de ninguna manera Voy a ir en esta dirección Bien Espero que yo haya ayudado Tengo un fobia de las salangas Salangas, güey Debería liberarte usar su reche aquí ¿Van a caer un chingo de araña, no? ¿Van a caer un chingo de araña, no? Con el agua A ver Hasta acá Bien vamos por acá solo guay y pincé el padre no mamá y pincé el padre no mamá y 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 así y 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 ya es puto cobarde y 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 las granadas que mamada y 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 4 Ok Ahí van 6 y 2 y 3 Ahí está What the fuck Se me puse la tele de otro lado Ok Vamos 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 ¿Cuál es el sanatorio de un sábado? ¿Un sábado? ¿Este es el barrio? Sí, sí. ¿Saliaste? ¿Saliaste al sanatorio de John? ¿Debe haber seguido las pistas de las cruzadas? ¿Como lo hizo el suelo? ¿Qué? ¿Miradías esto? Vamos a ver. ¿Es que hay un sábado? ¿Lo que son estos sábados? ¿Es el sábado de desnustrarlo? ¿Aquí hay una especie sin sábado? ¿Es que hay un sábado? Hay una especie sin sábado. ¿Con el sábado de desnustrarlo? ¿Nada, tada, 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 tada? ¿Cuál es el sábado de desnustrarlo? ¿Aquí hay algo muy bonito? ¿Bueno? ¿Usofaga? ¿Hay una especie sin sábado? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok, voy a controlar el león Tiene que estar al lado Ok, abajo tiene que estar la N Esto Este y este Ok, déjame mover si está en el lugar exacto Ok No hay en Ok Ahí va ya Más o menos está aún similar acá. Es que tiene que estar en la N, este signo, este, que es un artículo aquí. Más o menos está en la N, este, que es un artículo. Tiene que estar como tipo acá, ¿no? No. 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 lo que sea estoy viendo la vida el pedo es el esta chingadera el caballito o sea este se ve el caballito el caballito el caballito el caballito el caballito pero el pedo no se cual caballo el caballito pero este este caballito tiene 15 para acá aquí está la B pero el pedo el león ahí está bien 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 ahí bien bien no ... Puta madre No se si se Lo seś Lo je jepe Ajá Ah Go Pómalo Tómalo Rápido ấn Hijo de puta Parece que el tocha se apaga Suerte con eso Que pendejo No? Vamos Tenemos que encontrar una saciedad ya Quédate cerca Puta madre Ya que tengo fobia a las arañas Ok, vamos para allá Vamos salir Súbeme Tengo fobia a las arañas Carapilla What? 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 y ya ¡Mierda! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pira que! ¡Cabarín! ¡No, no, no! ¡No, take it! ¡No! ¡Mierda! ¡Cabarín! ¡No! ¡No! Vierga, 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 vierga 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 Vierga, vierga Sube, sube, sube Corre, sube, sube Chinga, sumada lo que sea, ah, no ¿Qué estás a salir? Ah, no No, no, no Chinga, tu madre Chinga, tu madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres pelear, puto? En los huevos Y quémate No, puta madre Hija de su pinche madre Ah, mami Sube, sube, tu puta, Drake Vam, vam, vam Ah, la mierda Es que es Ali Estoy atrapado, ayúdame a salir ¡Vamacruz! Hijo de puta Cierda ¡Pero, ayúdame un poco! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Unche, Salir nos ayuda y los otros cayendo, cayendo más ¡Vamos! ¡No mame! ¡Sali! 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 ¡Huye el camino! ¡Muy bien! ¡Tengo lo que tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! Deja filmar, salí Hay tesoro acá Hay tesoro, vamos, vamos, que hagan leche ¿Qué pedo? ¿Me atrobo? Ah, no Ah, es acá, ¿o qué pedo? Ah, es acá Ya salí bien, bien, que tranquilo Y ya recorriendo como güey Toma Toma, puto Toma, co, 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 coño a mal uff a malaba a ¡Suscríbete al canal! ¡Sneik! ¡Sneik! ¡Verdad! ¡Ah, manu! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Esperenme chicos Voy a escuchar algo 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 ¿Estás bien? Sí, estamos cerca Voy a escuchar algo 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 Mames, son un putero Voy a escuchar algo 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 Sabía que yo Voy a escuchar algo 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 Muy bien Voy a escuchar algo 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 está muy tardada esta mierda no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más ¡Gracias por ver el video! 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 a la verga que puta ya sé por qué hago eso mierda mierda ¡Oh Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 muchas gracias me llevaré a esa uuuh, esta está bien buena no, no es malo no, 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 no no no, no no, 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 no no, 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 no Mierda, mierda No, no No Ya, vamos Charly Mierda, tía, no te reyes ¿Qué, tía, tío? ¿Qué, tía, tío? No lo lo crees No aceptes, el grupo Solo, tranquilo, no Aguanta Mira esto Qué demonios Por aquí No podemos No, no, tenemos que salir Vamos, levante No tienes No, 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 no ¡Vamos! Verga ¿Cómo es posible? ¡Mierda, rejuele! ¡Mierda, rejuele! ¡Mierda, rejuele! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cómo! No me acuerdo cómo era con la anciller a Granada. ¡Mamá, mamá! ¡Bum! ¡Y paren, güeyes! ¡Ay, Dios mío! 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 no tengo... ahi esta uuuu ganadita what the fuck esta trofeita a Esa va a que tira 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 Ok, ahí está Ok, chicos Y si quieren compartirla con sus amigos Así que... O lo voy a hacer temprano Directo de mañana Así que cuídense mucho y... Así que cuídense mucho y... Bye...